hola qué tal cómo están hoy es mi cumpleaños número 20 sábado 26 de noviembre wow no no puedo creerlo todavía les voy a mostrar qué es lo que hago apenas me levanto acá en los ángeles a dónde voy qué es lo que compro para desayunar y así y vamos a poder grabar todo mi día quiero ser un día especial ya que es mi cumpleaños así que vamos a tratar de hacer todo lo mejor que puede hacer acá y aprovechar que estamos acá en los ángeles no tengo mi comida vamos a a devorar soy el único peruano mala suerte que se pone a llover el día de su cumpleaños y no puede salir en todo el día son las 4 de la tarde recién acaba de parar la puta madre así que la vida es una ya que más queda sonreírle a la vida después nada ya que que se le va a hacer ok guys so it's roberto's birthday today and we came to rouse to get him a birthday cake but little does he know this is his idea by the way little does he know that we're going to put a massive smoke bomb in the top of the cake so when we bring it into him he's going to shit himself so yeah we've got to go and find some real candles right now first okay we're back at the warehouse we're back at the bus right now wonder why i'm so painty with we're going to be renovating here we're going to be renovating here's the spot we've been working on roberto's been helping out yeah where are these candles nice nice I have one yeah okay I think he's on the phone with someone I'm not sure yeah so he's in for a little bit of a surprise smoke bombs what should I do shall I like light the thing after we've like stood outside the door or shall I have it like already no it should be sparking so he doesn't know what the fuck's going on because it sparks for a second yeah like we'll start singing happy birthday right after we light it yeah yeah okay okay oh my god that's huge that's the whole thing dude holy oh yeah what oh Oh shiit ¿Te has a lighter? Ya has to get his face so shoot from behind Shoot from behind ¿Puede ahí? No, no, no ¿Puede ahí? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Oh, did you make a wish? Yeah. Okay, good Wow, dude to you Happy birthday, dude y Kevin muy buenas personas Muchísimas gracias estoy muy agradecido por esto Sam muy agradecido por esto Kevin wow quería agradecerles a todos por todos los saludos que han recibido todo el día de hoy ha sido un increíble pues pues un increíble día realmente le he pasado increíble con mis amigos de acá y pues con mis amigos que también son ustedes de internet y pues nada en este momento pues ya wow no tengo nada más que sí